Hola juego amigos, un bien señor desde el búnker para el bowl del coleccionista Hoy les traigo para recordar este maravilloso trailer Kingwood El famoso Ring of the Mask Es la unidad móvil de defensa Del equipo Mask Este vehículo incluía a Bruce Sato y al líder de Mask, Matt Tracker Y en las caricaturas También incluía a este equipo del ruino, a Alex Hector Este no lo incluía en el juguete, pero venía en la base Las pequeñas figuras de Mask venían con 7 puntos de articulación y todos traían su casco Así es como lo podemos ver de trailer Kingwood Y así como unidad móvil de defensa Esta escalera nos lleva al centro de control del ruino Que siempre era manejado por Alex Hector Y también podemos ver el lanzamisiles El disparador de lanzamisiles se encuentra aquí, es ese botón Y dispara este misil En la parte de arriba tenemos este deflector de aire Que se convierte en el radar En la parte de atrás trae estos dos botones cromados Y el izquierdo es para sacar el ariete del ruino Y si algún intruso de Venom quiere entrar El botón derecho es para el asiento eyector Esta es la parte de atrás del ruino Vendría siendo el vehículo todoterreno Usamos esta tapita Y así se introduce brusa Los escapes del Rhino vendrían siendo los cañones Estos despliegan vienen siendo cañones de humo Cañones láser Hasta cañones de levitación Este sería el Rhino De Kenner 1985 de la colección Mask Que incluía al líder Matt Tracker Y a Bruce Sato